Este bloque lo iniciamos con nuestro segmento de estilos porque queremos mostrarles las opciones de creadores ecuatorianos. Hoy nos acompaña la diseñadora cuencana Lula Martínez, quien tuvo un 2019 muy interesante al mostrar sus prendas para la temporada de primavera-verano 2020 en la Semana de la Moda de París. Le doy la bienvenida en boga. ¡Feliz año! Gracias por acompañarnos. ¡Feliz año, María Antonieta! Gracias a ti por invitarme. Un próspero 2020 para Lula. Cuéntenos, por favor, ¿cómo se da esta invitación? Bueno, yo fui invitada, en realidad fui escogida por una empresa de Londres que se llama Oxford Fashion Studio. Fue en realidad una sorpresa porque nunca metí una carpeta o presenté un currículum, sino en realidad fui escogida para ellos para participar en el Paris Fashion Week. Ah, pero qué lindo. ¿Y cuál fue la propuesta que presentó en Francia? Bueno, yo como en realidad quería irme con un mensaje y era mi oportunidad para mostrar al mundo quién es Lula Martínez. Entonces me inspiré en una experiencia de mi infancia que decía nunca te olvides de tus raíces. Entonces me pareció importante llevar el concepto de la naturaleza a la pasarela, pero inspirándome desde su núcleo que es la raíz. ¿Y cómo fue esta experiencia para usted? Fue increíble, en realidad una sorpresa. He crecido en todo sentido, tanto personal como profesional, porque vivir una experiencia de esas, en realidad te cambia un poco de ver la manera de ver tu punto de vista, pero desde el diseño. Y hoy aquí en En Boga nos va a presentar su colección Raíz, en la que hemos visto cortes muy variados, mangas anchas, en algunos casos bombachas, cuellos provenientes, bolsillos y en fin. ¿Cuál es el toque diferenciador de esas prendas de Lula? Bueno, yo creo que cada diseñador tiene su propia esencia, entonces eso es lo que trato de plasmar el rato que diseño, tratar de dejar mi historia y mis diseños. Entonces en esta vez me inspiré un poco en las tendencias, que también están viniendo los 70s y 80s, por eso un poco de mangas grandes. También fue una colección con mucho trabajo manual, hay unos torneados, quise manejar texturas, creé mi propia tela con calados a láser. Entonces sí le di, le puse mucho corazón en esta colección. ¿Y qué tipo de piezas posee esta colección? Bueno, en realidad es una colección súper variada, tenemos lo que son blusas, faldas, pantalones, abrigos, también unos tipos de chalecos, bolsillos en 3D, porque mi idea era que esta mujer ingresa a la jungla y poco a poco que se va impregnando la naturaleza en ella, se convierte en la raíz. Entonces al momento de ingresar a la jungla tienes tus bolsillos en 3D para guardar lo que vaya encontrando en la naturaleza. ¿Y cuál es la paleta de colores que utilizó en raíz? Es un degradé entre los rosados y verdes, comenzamos con rosas y terminamos con colores súper pasteles, en colores naturales como el verde, el habano. ¿Y en qué tipo de mujer se inspira Lula? Bueno, no me inspiro en una edad, siempre me inspiro en un estilo de mujer, me encanta que sea una mujer súper emprendedora, trabajadora, con actitud o que busque esa fuerza al momento de vestirse. ¿Y cuáles son sus proyectos para este 2020 que inicia Lula? Bueno, en realidad quiero posicionarme súper bien en el país, tanto en Guayaquil como en Quito, tal vez en Manchala. Quiero darle muchísima fuerza a la marca y esperemos que próximamente estén en Fashion Week. Le voy a pedir que comparta con nuestros televidentes sus redes sociales para que la vean, para que conozcan un poco más de sus propuestas. Claro que sí, es Lula Martínez Moda en Instagram y Lula Martínez en Facebook. ¿Y también tiene un local donde la pueden visitar? Sí, aquí en Cuenca estoy en la Latinoamericana y Remigio Crespo y en Quito estoy en el Designer Society en Cumbaya. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos Lula, nuevamente un bendecido 2020 y gracias por estar aquí en En Boga. Gracias, igualmente, gracias. Recuerden amigos televidentes que ustedes pueden ver todas las entrevistas y el contenido de nuestro programa en www.telegrama.es. Es muy fácil, solo deben ingresar a nuestra web y buscar la sección En Boga y automáticamente pues todo el contenido de nuestro programa estará al alcance de sus manos.